Más que a los nubes no hay que piensas que no es seguro Que lo nuestro no tiene futuro Y que solo estoy jugando contigo Pero quiero que sepas que esto es mentira Porque tú para mí me ha crecido toda mi vida Me haces falta todo el día Y sin ti mi vida es una pieza No dudes de mí 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 Yo sé que las dudas Te engormentan Y por más que te descozar de tu cabeza Pasa un lado la tristeza Que mi amor es solo tuyo Por sorpresa No dudes de mí No dudes de mí No dudes de mí Cambio Y que comprendí El inicio de la tierra es hacerte feliz No dudes de mí, eres mi amor tan grande No dudes de mí, eres mi amor tan grande No dudes de mí, eres mi amor tan grande Es hacerte feliz